Muy buenas a todos, estamos en el Tango, un nuevo vídeo y en el día de hoy como veis estamos en Rainbow Six Y chicos, hoy vamos a jugar una nueva partida, en este caso de igualadas con Fuce Ya que muchos me habéis pedido que juegue partidas con Fuce, así que en este caso pues la vamos a jugar en igualadas Vamos a ver que tal se nos daría la partida de momento, ya vamos en el equipo Zofia, Twitch, Ash, Montaigne y Fuce Así que, bueno, vamos a ver como se le da al compañero con Montaigne, ya sabéis que yo no soy muy de escudo Pero bueno, oye, si se te da bien, la verdad, puedes ayudar bastante al equipo, sobre todo si alguno de los compañeros se pone justamente detrás de él Pues oye, podemos ir avanzando bastante bien, supongo que ahora han elegido arriba en la habitación, así que voy a intentar llegar lo antes posible A esta habitación y veremos a ver que llevan Vale, en la lesión... Me pueden joder en la vida bastante con Fuce, pero bueno, vamos a confiar en Twitch en que pete todo lo de... Lo de Jägger y de esa manera, pues oye, estaría bastante bien la entrada Eh, voy a intentar... ¡Uy! Aquí te vas a quedar Vale, quiero hacerle perder tiempo en cuanto a poner eso Y a ver si me da tiempo, eh... el que sí que me preocupa es el último porque en el caso es el Pulse Si yo ahora mismo llego aquí a la ventana y pongo esto, eh... o sea, estoy más que muerto, eh... Pero bueno, vamos a probar rápido Por favor que nadie me pete esta ventana, que se den cuenta que llevo... ¡Ha entrado! ¡Bien! No, no petes eso Bueno ¡Se ha ido uno de ellos! ¡Wow! ¡No, no! ¡No te metas! ¡Uy! ¡No ha muerto de milagro, eh! Vale, entonces me voy a poner yo desde ventana ¡Wow! Vale, nos vayamos muy sobrados ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal he disparado! O sea, fatal, eh... fatal Y este... bueno, bueno, y este va sin mirilla Y se lo carga Ahí tiene otro, se lo carga Increíble Lo de este hombre Increíble lo de este hombre ¡Qué mal he disparado, tío! ¡Ah! Me da una rabia la baja esa que he tenido tan fácil Lo estás viendo, lo estás viendo Dale Cuidado a tu derecha Es que se escucha muy en los pasos, tío El otro ha vuelto Para quedarse La verdad, eh... Yo he podido hacer más El compañero aquí ha podido hacer más Ah, sobre todo, porque lo ha escuchado Bueno, no sé si no... Igual no tenía casco, no lo sé, la verdad Pero ya os digo, se escucha súper bien Vamos a coger a... A Caveira Eh... Supongo que quedan también ático Así que, pues nada, cogemos ático Aunque... bueno Creo que podemos ganar, la verdad He visto cosas bastante guays Que estaban haciendo el equipo Y creo que... Que la partida la podemos remontar La podemos ganar Esta primera ronda Pues bueno ¿Qué fallo, tío? ¿Qué fallo con...? Confuce, tío Pero, oye Lo hubiéramos destrozado, eh Lo hubiéramos destrozado Porque... Mira que he tirado balas Pero claro Eh... No sé, no sé, no sé, no sé Qué mal, tío Qué mal Vale, este la voy a poner aquí Eh... Se ha metido un dron Compañero, cuidado Me voy a ir, me voy a ir de ahí Porque estoy viendo que me voy a llevar Desde un tiro Le voy a dar uno al compañero sin querer Y no quiero... Eh... Que sopa Vale Aquí... Uy Qué poco Vale, fuera este Y yo creo que estarían prácticamente Todos quitados Me voy a ir a esta zona Por si acaso Eh... Quitamos esto de ahí Eh... Cerramos esta zona Para que no me den desde atrás Y sobre todo Por aquí, pues nada Con cuidado Vamos a ver dónde tiene Supongo que ahora han elegido El mismo sitio que nosotros Sí, han elegido el mismo sitio Y quizás por aquí hay Han entrado por la puerta, eh Si no me equivoco Al entrador Pues la puerta de atrás Que yo tengo, eh No, lo vamos a matar Porque hay más gente arriba del tejado Y me pueden matar Y prefiero asegurar Que este muera Y que no se nos lía el equipo Porque si no lo hubieran reanimado A mí me hubieran matado Vale, hay que pensar Pidan el acceso Tengan la protección Del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Vale, arriba en el momento No se ve nadie Eh... Por este pasillo tampoco Vale, por esta ventana tampoco Y me voy directamente Y el último está aquí en ventana Yo creo que está por ahí Por ventana, eh Si no me equivoco, vaya Estaría por ventana Buenísima Buenísima Era una tontería Que fuera yo también Estaban dos de mi equipo Así que Obviamente Con que ahí esté uno Se la juegue Y si lo matan Pues oye Hubiera sido Peor para nosotros Pero oye De momento No está nada mal Hemos conseguido en esta Ayudar con una baja Así que vamos a ver Si continuamos Ayudando En este caso vamos a volver Con Confucia Han ganado En este caso ahí Así que supongo que ahora Eligirán O por este lado Arriba o abajo O quizás en En cocina Pero vamos Yo creo que va a ser Más probable Cocina Yo diría, eh Puede ser más probable Ya os digo Pero bueno Igual ahora eligen otra zona Lo importante es que Oye No está nada mal Vamos a ver si podemos Seguir ayudando Al equipo De momento Sigo Sigo pensando ahí En la primera baja Que hemos tenido al principio Pero bueno No pasa nada Lo importante chicos Al final Es que consigamos la victoria Y si conseguimos ganar Pues esa baja Quedaría Quedaría en el olvido Eh Vale Por aquí nada Eh ¿Por qué tenemos ahora un recluto? Si antes no llevábamos Ningún recluta O sea Se ha venido arriba el primero Ha podido ser, eh Vale, sí Es cocina Vale Esto por aquí Esto Saltamos aquí arriba Vale, marcamos Marcamos Y ahora voy a intentar Salvar el drone por aquí Me lo llevo Y ahora vamos a seguir Por aquí marcando Un poquito Para ponerlos nerviosos Vamos Vale, están todos marcados Así que genial Genial Vale Ahí, ahí Que sigan buscando drones Vale Ya no lo van a buscar mal Vale, tenemos buen respawn Así que venga Eh Cuidadito Como siempre Con las ventanas de derecha Y arriba Vale, tenemos dos opciones Vale Vale, ya hemos tocado algo, eh Vale, aquí no puedo disparar Porque está el compañero delante Así que Prefiero no llevarme ninguna baja Y que por lo menos El compañero siga vivo Venga, hombre Ahora me voy a quedar sin batería No, esto aguanta No, cepo Ah, no ¿No viene? Increíble Han apurado hasta Hasta el último segundo Vaya Ah, vale, vale Que sí Este creo que lo he tirado Yo, ¿no? No, no, no No lo había tirado Pues ya os digo O sea, escolar Palas que hemos metido ahí Que raro Porque estábamos disparando Justo a la entrada principal Nos han cegado Y yo creo Ostras, nos ha cegado el compañero Si no me equivoco, eh ¿Qué hago en todo, tío? Esa cegadora ¿Qué hago en su prima? Pero bueno Seguimos ganando la ronda Chicos No pasa nada Mientras que ganemos Yo estoy contento Eh, pues en este caso Creo que voy a volver a Coger a Kavir En este caso Hoy vamos a jugar Kavira y Fuce Vamos a ir combinando Y de momento Oye, muy, muy contento Porque ya sabéis que muchas veces O sea, nos hinchamos a bajas Pero por mucho que te hinches Luego, pues oye Pierden la La partida Y al final Tus bajas no valen para nada Pero en este caso Me está gustando Porque todo el equipo La verdad Está ayudando bastante El compañero por aquí No llega a ninguna baja Pero eso no quiere decir Que no está haciendo nada Así que oye Muy contento hoy con el equipo De momento Vamos 2 a 1 Vamos a ver si esta ronda La podemos Eh, ganar también Vamos a poner por aquí Esto Y sobre todo A ver donde tiene el respawn Supongo que elegirán Básicamente el mismo De cocina Eh, justo aquí atrás En la piscina Así que podríamos Intentar Eh, pillar respawn Por aquí arriba Si nos saliera bien Sería la leche Pero si no te sale bien Pues no es tanto la leche Quitamos ese drone Y esto Justo A ver si me sale No, esta no es Me he equivocado Me he equivocado No Espera un momento Si, tiene que ser esa Ah, no Es esta Es esta, vale Vale, cuidadito, eh Cuidadito porque aquí Me la juego muchísimo Vale, ya está, ya está Un poquito de juego Y nos volvemos Ya está Hemos quitado a uno Rápidamente y fácil Ha entrado en una zona Bajo control enemigo Abandonela Su posición está comprometida Cuidado porque he escuchado Por aquí pasos Que no debería haber por aquí nadie A ver si se confía Y si cree que era el único Sé que lo tengo a mi derecha Madre mía Ahora están llamando aquí Al presidente Mal momento para llamar Mal momento, mal momento Lo he dicho Un momento las cámaras Porque yo creo que aquí Hay alguien, eh O sea, en esta zona Creo que me voy a volver A subir a la ventana Que estaba, eh O sea, lo creo Y... Vigilando Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Le han detectado Vale Y el otro está por aquí también Vamos a buscar cámaras Porque solamente somos tres Sé que solamente Ellos son uno Pero oye Si podemos asegurar Esta ronda Que no se nos vaya Mejor que mejor, eh Es que no me fío nada Porque creo que me va a subir Por aquí Pues nada No entra ni siquiera Así que Muchas gracias compañero Eh... Solamente ¿Dónde estabas? Nada No va a suceder Ni donde estaba Pero bueno chicos Nos ponemos con cinco bajas Que no estaría nada mal La verdad Esta ronda Muy muy buena Sinceramente Bastante bien Una pena que no nos hayamos llevado A los dos Cuando hemos salido A pillar respawn Pero oye Nos hemos llevado a uno El otro yo creo que al final Le hemos tocado Pero no hemos podido Matarlo Pero oye Bastante bien Vale Eh... Posiblemente Elijan de nuevo Voy a aparecer de momento Por aquí Vamos a ver Eh... De hecho Donde cogen el respawn Pero de momento Oye Bastante bien Cinco bajas nosotros Cuatro uno El otro siete Y este Uno y tres asistencias Oye Muy bien de verdad, eh Hoy estoy súper contento con el equipo Ya os digo Prefiero hacerme cuatro bajas O tres Y que haya ayudado en esas bajas Que sean bajas importantes A hacerme quince Y que luego no ganemos Eso de verdad siempre lo prefiero Vale, eso por ahí Saltamos Vale Marcamos aquí Y... Perfecto Estaría todo detectado Vamos a meternos Como siempre Por aquí Hasta que... No lo permitan Vale Y esto A marcar Venga Que no pare la fiesta Por favor He dicho que no pare Mira Si para la fiesta Pues no No me gusta a mi nada eso No me gusta nada Que me pare la fiesta Chicos Así que vamos a meternos ahí Vamos a... A dar un poquito más de... De fiesta Bueno El típico dron travieso De verdad Como ya lo podías haber escondido Ya un poquito más También te lo digo Vale Tiene la pulsa Así que ahí no me puedo poner Vamos a meter el dron Cuidadito con esa ventana Que ya habéis visto que le gustan Vale ¿Por qué? Si sé que está ahí ¿Por qué? ¿Por qué voy? ¿Por qué voy? Si es que soy tonto Si es que soy tonto Pero bueno Tenemos aquí un dron muy bueno Que acabamos de joder aquí a... A alquiler Vamos a ver si podemos ayudar Desde aquí un poquito al equipo Pero vaya Que de momento Lo bueno es que están Cuatro contra cuatro Lo pueden terminar Vamos a marcar con esto Vaya Como tienen ahí un C4 La doble es que va a ser Una risa Por favor equipo Es que lo habéis jugado demasiado Lo habéis jugado demasiado Yo lo voy a marcar todo el rato Todo lo que pueda Vale Buenísima Nos llevamos ahí la asistencia Quedan solamente dos Queda uno Partida ganada Fácil y rápido Bueno Fácil entre comillas Porque la primera Oye la hemos empezado perdiendo Y espérate Porque todavía se puede hacer aquí Los tres Están tocados O sea No, no, no Se la hacen Se la hacen chicos Pues nada Partidita la verdad Muy, muy chula Sinceramente me ha encantado Sobre todo Es lo que siempre pido En igualdad Que al final El equipo ayude Así que un poquito más chicos Ya sabéis Queda muy poquito Para la nueva operación Este martes saldría Para los servidores de prueba Estaremos ahí a tuve Para darle Así que lo he dicho Si os ha gustado Ya sabéis Putadlo para más Suscribiros Para no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós